Bueno, los primeros minutos, los 15, 20 minutos primero, fueron exigentes. Después el partido se fue dando mucho más a favor de Colo-Colo, seguimos mucho presionando al rival, no dejarlo jugar con espacio, salir jugando con comodidad. Se consiguió el primer gol de tiro libre, después se consiguió el segundo mediante una presión alta ahí adentro del área, así que eso nos dio tranquilidad, después empezamos a aprovechar mejor los espacios, manejamos mejor la pelota y en el segundo tiempo creo que tuvimos muchas más posibilidades de hacer más goles. Así que yo creo que Copa Libertadores va a ser muy, muy exigente, muy exigente. Tal vez mucho más que este partido, porque vamos a enfrentar un rival que viene, bueno, que hoy juega una final, que viene de ser cuarto en el Brasileirao, que es uno de los fútbol más importantes del mundo. Entonces va a ser muy, muy exigente, tenemos que ir con... ahora aprovechar esta motivación y tenemos que ir con lo mejor y dar lo mejor para el equipo para poder estar a la altura y poder ver la posibilidad de sacar un buen resultado.